Quedé loco inmediatamente, un piedrazo aquí, y me llevo arrastrado, no, como dos cuadras, dándome puño, pata y me iban a chocar las manos como unas piedras. Eso es delicado, eso por 100 pesos lo matan a uno. Fue algo, me salvaron otro grupo que yo trabajaba con ellos, yo también le vendía a ellos y ellos me metieron la mano por mí. Pero me tocó irme del barrio. Estaba Jibariano, terminé el turno a las 6 de la tarde, él decía que yo era la siguiente. Y varias veces, muchas veces, me cogió con el arma de él y me apuntaba y me decía que me iba a matar. Yo me levantaba buscando un pipazo y yo corría por una bolsa de basura, pero yo no le corría a buscar comida. Anderson estuvo en el Bronx de Medellín. Pasó las peores dificultades, las peores situaciones dentro del mundo de las calles. Pero, ¿cómo lo rescató Dios de ese mundo y cómo hizo para salir del bajo mundo? Mi problema empezó hace 22 años, aproximadamente. Desde mi niño empecé con el consumo de la mano. ¿Desde una cortada? Sí, a los 9 años empecé a consumir. Pues también sucedió que mi abuela murió en ese tiempo. Entonces fue como donde me regocijé. Porque yo metía abajo, pero no me quedaba en la olla. Siempre salía, me iba para mi casa y así empieza uno. Pero ya cuando ya toqué fondo, que ya es tocar fondo, fue cuando me empecé a quedar en las calles. Amanecer, a dormir en un andén. Abrir una bolsa de basura para sacar un hueso, un pedazo de arrolla, vinagre, lo que fuera. Para poder saciar el hambre. Porque cuando estaban consumiendo, uno no siente hambre. Pero cuando ya pasa el efecto... O sea, pero tú eras consciente de todo. Sí, claro. Eso fue como algo que me impulsó a salir adelante. Porque siempre fui consciente de lo que pasaba en mi vida. Se va pasando. ¿Por qué hay personas que el vicio se lo deja totalmente loco? Pues, hay gente que dice que todas las mentes no somos iguales. Hay personas que son más débiles que otras. Y no saben controlar el vicio. Es mucho. Yo conocí muchas personas. Yo estoy en el Bronx. Y muchas personas que no razonan. No saben quiénes son. Bueno, y en ciencia, o sea, detalladamente, cómo es vivir en el Bronx de Medellín. Mi hermano, vivir en el Bronx de Medellín es de respeto. ¿Saben sí que se vive allá dentro de esas calles? De todos. Droga, prostitución, malos tratos. Si no tienes plata, te sacan. Es que me da miedo salir, me va para afuera, para las calles. Ahí en el momento que usted tiene plata, es el mejor. Pero apenas se está quedando sin plata, lo sacan. Le echan la gente y va para afuera. Me dieron pelas allá en el Bronx. ¿Por qué te las da? Por droga. Porque cuando uno está en el mundo de las drogas, uno es consciente. En Carabobo, Medellín. Tuve la plaza de Carabobo mucho tiempo. Estando ya en el mundo de las calles, ¿de qué te salvó Dios a ti? O sea, una experiencia a la que tú hayas dicho. Bueno, una experiencia que a mí nunca se me olvida y que sé que fue Dios. Estaba jibariando. Terminé el turno a las seis de la tarde. Y me fui en medio de mi gorro, porque duraba muchos días fumando. En medio de mi locura me acosté en una... a dormir. ¿Cómo es en una... a dormir? En una estación de gasolina. Me acosté y como sembra mucho árboles, por ahí me metió a unos palos y me quedé dormido. Y el administrador de la plaza se descuadró. Como el administrador era solamente periquero, no consumía... Cuando el viejo le preguntó por la plata, él dijo que... que había sido yo, que me la había robado. Entonces el viejo le dijo, búsquemelo. Y él para que el viejo le creyera, confirmando, me fue y me levantó con una piedra en la cabeza a mi hermano, que... que de loco inmediatamente. Un piedrazo aquí. Y me llevó arrastrado... no, como dos cuadras. Dándome puño, pata y me iban a chocar las manos con unas piedras. Fue algo... me salvaron otro... otro grupo que... Yo trabajaba con ellos, yo también le vendía a ellos y ellos me hicieron la mano por mí. Pero me tocó irme del barrio, de Miranda. Ahí al frente no da bien. O sea que... eso es complicado, eso es delicado. Eso es delicado, eso por 100 pesos lo matan a uno. Un descuadre para ellos es plata. Sí, lo que da la policía hay que pagar esa plata porque eso es... O sea, esa plata no se pierde. Ellos no pierden. Ahí el del problema es uno y se gana en problemas con esa gente. Anderson, pero una persona que ya... o sea, tú también llegaste a ser ya habitante de calle. Sí, habitante de calle, claro que sí. Yo a pesar de que vendía y que ganaba plata porque vigibaredaba plata, yo todo me lo consumía. Pero en sí, en sí, o sea, ¿cómo te sentías tú ya viéndote de que ya estabas totalmente perdido? Yo ya no encontraba solución. Yo ya sentía que yo no debía ser capaz de salir de ese mundo. O sea, ya para mí era lo mismo. Si usted me veía, para mí era lo mismo. Si cualquier hermano mío o mi mamá o mi papá me veían donde estaba, para mí era lo mismo. El primo mío me iba y me buscaba. Él sufrió mucho en el proceso mío. Y él iba y me buscaba. Y él llegaba y me encontraba tirado en un andén. O me encontraba entre un basurero rebuscando la basura, comiendo la basura. A él le dio muy duro. Él lloraba mucho porque la hermana, la hermana le decía a mi mamá, que no me mandaran. Que no me mandaran con él. No me mandaran a buscar con él porque él llegaba llorando. Porque él veía en qué condición me quedaba, cómo me quedaba. Todas esas cosas las tocó vivir a él. ¿Pero qué pensamientos te llegaban a ti cuando tus familiares querían rescatarte de ese mundo? O sea, ¿en sí tú qué pensabas cuando llegabas a meditar? Pues hermano, la verdad, en momentos difíciles, sí me daban ganas de salir adelante. O sea, de hacerle caso a él, porque él me aconsejaba mucho. Hablaba con mi mamá y todo eso. En momentos difíciles, pero cuando ya tenía dolor, también se me olvidaba todo. Todo, todo, absolutamente todo. Claro que sí. Algo chistoso que me pasaba mucho con el duro del barrio, de todo Noravia y de Miranda, ese man era un poquito las veces que lo veía amor. Y él no confía en mí, por mi dentadura. Porque yo tengo todos los dientes. Como yo era habitante de calle, la mayoría no tienen los dientes. Él se pegaba mucho a eso. Él decía que yo era el asijín. Y varias veces, muchas veces, me cogió con el arma de él y me apuntaba y me decía que me iba a matar. Que él me mató. Que porque yo era el asijín. ¿Qué es el bronce? ¿Qué es el bronce? El bronce es una hoja de calle a calle. Es cerrada. O sea, hermano, hay vicio desde la entrada hasta el final. No, eso es una perdición. O sea, allá se ve de todo. Allá se ve muerto. O sea, tú llegaste a ver todo eso. Todo eso. De ver cómo entra el esmad. El esmad es otro que cuando entra allá, mi respeto para esa gente. De ver cómo entran los parácos buscando a cualquiera allá y eso le van pegando la peor pela delante el que sea. O más. Lo que hay mismo. De ver las peleas entre los mismos adictos. No me gustaban las peleas, pero sí me gustaba ver cómo peleaban por un pipazo. Por un candelazo. Me tocó ver cómo un amigo mío por un candelazo. O sea, por no... Porque no le quiso regalar candela. Entonces, al no regalarle candela, al otro le sacó la navaja y lo prendió a cuchillo. ¿Por solamente eso? Por solamente eso. Por cien pesos, este malo. O sea, en el bron es de entrar al bron y hacerse respetar. Allá es de montarle cara a ellos también. O sea, no porque ellos son los de allá, uno va a llegar allá y a humillarse. Es saber hablar, hacese ganar el respeto. Ya cuando entra la persona que uno ve que no son del ambiente, ya uno sabe. Ya más de cuatro o cinco se programan. Vemos por él y autorizados por la gente de ahí mismo. Sí. ¿Ustedes recibían órdenes allá? Sí, claro. Y en caso tal que una persona no cumple una orden, ¿qué le sucedía? Ah, no, eso ya no vuelve mal, bro. Ya, si la saca barata, se logra volar. Pero después de que le den la orden y no haga caso o lo pase por alto, ya ahí no tiene más de entrada. Bueno, pero ahora sí, a la parte más importante, ¿cómo lograste salir del bronce? Bueno, hermano, la verdad, a mí me llamaron a decirme que me iban a ayudar a rehabilitar. Mi familia y la hermana Giovanna me quisieron, pues, me dijeron, cierto, yo ya estaba programado de que yo me iba, pero en mi mente no, o sea, no estaba tan seguro de la decisión que iba a tomar. O sea, estaba indeciso. Sí, porque ya yo estaba más bien concentrado de que ya yo era un... Sabía que iban por mí, pero algo me decía que no iba a ser capaz, porque ya había estado en dos procesos, porque había vuelto a recaer, porque ya había perdido la confianza en mi familia y algo me decía que yo no iba a ser capaz de estar allá. Porque era muy adicto, yo me levantaba y yo no me levantaba buscando un tinto ni un pan. Yo me levantaba buscando un pipazo. Y yo corría por una bolsa de basura, pero yo no le corría a buscar comida. Yo corría a buscar reciclase para irlo a vender, para irme a soplar. Como dicen allá, un despertador. Eso era lo que yo buscaba. ¿Se prefería el vicio que la comida? Sí, claro. Una vez en Buenaventura, estando en la calle, un compañero me cuidaba mucho, un indigente también, y él me dijo, ¿qué quiere? ¿El desayuno o una papleta? El hermano tenía plata. Y yo no me la papeleta, yo me quiero despertar. El desayuno después lo consigo. Y siempre, o sea, uno prefiere ladro a comer. O sea, ¿cómo Cristo te rescató de ese infierno, podemos decir? Infierno, claro que sí, hermano. Bueno, tomo la decisión de irme. Llegan, fue el sábado, eso fue un sábado. Fueron por mí. Y yo no, la verdad no. En mi mente no cabía estar encerrado. Yo ya en mi mente ya planeaba otras cosas. Ya de enredar, como se dice, a mi mamá y a la hermana Johanna, y a mi hermana, porque mi hermana también me iba a ir, pero no fue. De que yo para allá no me iba. Bueno, o sea, llegaron ya a ver a mi mamá llorando, ver a mi mamá en ese dolor, en ese sufrimiento. Tomo la decisión de irme para el centro de rehabilitación con ellos. Pero, sin embargo, no quería. Llegué allá, los primeros días, pues, muy duro. Me enfermé y todo, estoy mal. Fiebre, escalofrío, desintoxicando. Fue lo peor que me puede pasar en la vida. Eso es muy duro. La abstinencia, las ganas de juzgar. A mí me dan la una o dos de la mañana y yo me paraba. Y me ponía la vuelta a la casa. Porque fue el que me dio la fuerza. O sea, la fuerza me la dio fue Dios. La verdad, yo no quería. Bueno, y él sí como caíste en razón de todo. Y ya viendo de que ya Dios estaba haciendo un proceso en ti, porque logramos ver el día que te bautizaron. O sea, ¿no te dio difícil aceptar a Cristo en tu corazón? Hermano, pues, cuando yo me doy de cuenta, o sea, mi corazón siente que Dios está haciendo una obra, en mí nace el sentir de yo buscar la salvación. O sea, ya eras consciente de todo. Sí, sí, fui criado en el Evangelio desde niño. Entonces, ya yo, o sea, yo sentía en mi corazón que yo necesitaba hacer, pero tampoco se lo expresaba a nadie. Llegó el hermano Elkin, él tiene una fundación en Medellín. Él llegó donde mí y me dijo, mijo, necesito hablar con usted. No lo demoro mucho. Yo ese día iba para apartado de ventas. Yo salí y hablé con él y él me dijo, Dios lo tiene para grandes cosas. Y yo quiero que usted reciba la doctrina para que sea bautizado. Solo dígame si sí o no. No lo estoy presionando. Solo quiero saber. Yo le dije, sí, hermano. Y éramos como 10 de los que él estaba evangelizando. Pero me bauticé yo. O sea, ¿te fue difícil o te fue fácil? La verdad. Porque, o sea, después de estar en el Bronx, aceptar a Cristo, o sea, ¿cómo te tomaste tú todo eso? Es duro porque uno en el momento, uno no cree. Uno no cree en las cosas de Dios. Eso no va a ser posible porque yo era muy adicto. Le digo, yo me levantaba buscando ladrón. Y ya cuando empiezo a aceptar a Dios en mi corazón y empiezo a saber que Dios era el que me estaba sacando y esa oportunidad no me la iba a dar otra persona, yo aprendí a aceptarlo a Él. Ahí fue donde acepté bautizarme y seguir las cosas del Señor. Bueno, ahora puedo decir con seguridad de que soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. O sea, te llenas de alegría. Oh, mi hermano, te digo que compartir con los hermanos, estar en compañía de la Iglesia ha sido de gran apoyo para mí. ¡Gracias!